Siento que si yo veo a algún famoso yo le haría así Y como yo les estoy enamorada de todos ustedes Entonces les hago así ¡Hola! ¡Hola! ¡Sean bienvenidos! Siempre canto, ¿vale? ¡Qué fastidio! Les prometo que voy a empezar a hacer videos sin cantar Porque como les dije, así me animo, así me animo ¿Sabes? Me animo, me animo, las otras cosas son Bueno, el día de hoy se me ocurrió un video Súper cool porque constantemente Yo estoy comprando estupideces Porque a todo el mundo le hacen falta Las estupideces, ¿ok? Entonces uno trabaja para comprarse estupideces ¿Verdad? Porque no te puedes comprar las cosas caras Pero entonces te compras cosas más baráticas Entonces te sientes que estás como ¡Uh! ¡Uh! con el dinero Entonces son como mis fines Y les voy a dar 10 fines de lo que he conseguido recientemente Que me ha gustado y ha sido relativamente exitoso Les traen lo que más me ha gustado Y lo que estoy utilizando en este momento Que me tiene súper mencionado ¡Súper mencionado! Vamos a avanzar Ok, número uno Que tiene, está lleno de champú, ¿ok? Es Tint Miracle No, Miracle Shampoo Entonces Miracle Shampoo y esto, ¿ok? Muchísima gente me ha dicho ¡Ahí está todo lleno de champú! Tiene un jabón pegado O sea, para que vean que sí lo he usado ¡Qué bonito! Me ha funcionado buenísimo Mucha gente me está diciendo Cómo tengo el pelo tan sanito Y cómo me ha crecido Y esto creo que es lo único que he utilizado Es un poco costoso Lo conseguí en Nordstrom Rack Porque yo compro todo en Nordstrom Rack O todo así con descuento Porque no me gusta comprar cosas nada a precio entero Y entonces lo conseguí allí Y creo que estaba como en 40 dólares cada cosa Pero les juro que me ha ido súper, súper bien Y se llama Tint Miracle porque Te ayuda a que se te desenrede Te hidrata Te ayuda a la estacidad Te lo suaviza Te lo... No sé cuál es la diferencia entre Softness and smoothness Smooth, smooth Soft and smooth No sé cuál es la diferencia Pero bueno Te da luminosidad Te hace que te dé volumen Lo hidrata El frizz Y te ayuda para el color Entonces por eso se llama Tint Miracle Y me ha ido buenísimo En verdad no tengo nada malo que decir Pero me lo pichirreé Ay esto me ha durado hace como un tiempo Y me ha funcionado Entonces recomendado 10 milagros 10 milagros Ya que voy a poner esto aquí por caja También descubrí cuando fui a Nordstrom Rack Esto de Mario Badescu Que lo había visto que muchos vloggers Y youtubers estaban utilizándolo Ok está en Nordstrom Rack Y creo que tiene puesto el precio Bueno no lo tiene Se borró Pues nada Esto es un spray que tiene aloe O sea sábila, hierbas y agua de rosas Como para hidratar así la piel Entonces tú cuando quieres que el maquillaje sea fresco Entonces con la boca cerrada No como acabo de hacer yo con la boca abierta Pero no importa Como para rejuvenacer el maquillaje Esto funciona buenísimo Esto lo puedes cargar en la cartera No es nada pesado Son 59 mililitros Dos onzas Y huele riquísimo Todo el mundo está súper contento con sus resultados A mí me ha ido muy bien Miren ya lo he usado Me gusta mucho esta línea Es así como que de verdad está pendiente Que es lo bueno y positivo para la piel Y acá al ladito siempre dice para qué tipo de piel es Entonces este es para todo tipo de piel Porque es buenecito para todo tipo de piel Lo que también estoy haciendo para el cabello Hay una tienda acá que vende las cosas al por mayor Y me dieron esto Que también es como para ayudar a hidratar el pelo Yo como siempre tengo el pelo con muchísimo calor Este siempre se me daña Entonces cuando yo me baño Le echo esto Y lo mezclo con cualquier protector de calor Probé este de L'Oreal Que se llama Advanced Hairstyle Boosted Blowout Heat Spray No dice más nada O sea no tiene un nombre Es este Entonces lo mezclo y me lo pongo así en el cabello Y esto me protege el pelo Y esto me lo hidrata Y también como les dije Mi pelo estaba mejorando muchísimo Porque yo antes era calvita Tenía tres pelos Y ahora ya tengo cuatro Entonces ajá Hay un improvement Hay un improvement Improvement Bien chévere últimamente Hace mucho tiempo En Instagram Yo les mostré que me había llegado Una cajita de productos coreanos Estoy probando un poquito Cerca todo esto de la belleza coreana Y descubrí este Beauty Water Esto es un toner Y es buenísimo Porque este en particular Que lo venden en las páginas Que venden productos coreanos Y lo venden ahorita Hoy en día en Sephora Creo que también ya lo empezaron a vender Cuesta la mitad De cualquier otro toner De estos que están así Súper de moda De marcas más frufru Pero este Te exfolia un poquito Te hidrata Y te termina de limpiar las impurezas Entonces yo ahorita me hago Mi limpieza con aceite Mi limpieza con Con cleanser Que es como más jaboncito Y me paso esto Y todavía sale su cito Entonces esto es magnífico Estoy enamorada Y yo que tengo rosacea Este producto No me altera la piel Es para todo tipo de pieles Esto de los reviews Que están haciendo las personas Y a todo el mundo le gusta ¿Qué dice acá? Exacto Hidrata Puedo utilizarlo todos los días En la mañana y en la noche Antes de ponerte maquillaje Te puedes pasar también esto Te quita las células muertas Hace que la piel se sienta suave Bueno Yo no sé si todo eso funciona Pero a mí Con que no me altera Y me estés limpiando la piel Estoy feliz Y esto hidrata Limpia Huele rico Y no es pegoste Porque las cosas pegoste Son pasteles Se salgan las manos de todos lados Yo Ando siempre buscando Formas de hacerme blanqueamientos Que no sean estos Que te hacen tanta sensibilidad En los dientes Porque cuando me echo Los blanqueamientos Esos así en serio Veo el diablo Bailando la macarena En tanga Y yo no puedo con eso Entonces La forma más natural De hacer blanqueamientos En los dientes Es con coconut oil O sea Aceite de coco Y esto es algo como De la India Desde los 1813 O sea Existe de toda la vida Este en particular Tiene un saborcito Un poquito a menta La marca Se llama Yala Y bueno Nada Lo único que es Que sale como Grumosito Y lo tienes que poner En la pasta de dientes Y tienes que estar 15 minutos De 10 a 15 minutos Cepillándote los dientes Mi esposo pensó Que me había abogado En la ducha Me dijo Ah está bien Está tirada así en el piso Y si se me blanqueó Se me blanqueó un poquito No sé que tanto funcione esto Para la gente que toma Mucho café Mucho vino tinto Yo de verdad No consumo nada de café Y vino tinto También es ocasional Pero bueno A mí me parece que esto Es espectacular Porque es bueno Bonito y barato Dura Lo puedes hacer tú En tu casa Solo que son 15 minutos 15 minutos ¿Tú sabes que son 15 minutos Haciendose? Y bueno La sensación es un poco rarita Funcionó Ok Funcionó No es como un blanqueamiento Profesional O sea No deja esperar Que vas a salir Con los dientes Foforescente Porque ajá Nada más funciona Esta porquería Ajá Es una cosa natural Es una cosa Ajá Para repotenciar los dientes No que te vas a salir Foforescente Yo Soy muy alérgica A los autobronceadores Y los sprays Que te echan al cuerpo No me gusta tomar sol Porque se me mancha Demasiado la piel Aunque debería Porque parezco Un agua mala ya O sea Ya no es ni siquiera blanca Es transparente Entonces bueno Probé este Vital Liberata Está bien Ok Este lo utilizas Con un guante Te lo pones con un guante Y se seca No huele tanto A trapo mojado Porque la mayoría De los autobronceadores Así de casa Huelen a trapo mojado Este es Que se llama Phenomenal Que te dura Supuestamente Entre dos y tres semanas Eso es mentira Pero no se te hacen Unos baches Yo no Yo como siempre Tengo miedo De idiota Me compré el mediano Entonces siempre Tengo que como que Repotenciarlo Y hacerme varias veces La cuestión Echarme varias veces El producto Pero bueno Me ha ido bien Es un bronceado Que se ve bastante natural No es tan barato Ok Pero tampoco es carísimo Y con un potecito De estos Tú en vez de irte Todo el tiempo Autobroncearte En estos sitios Que tienes que pagar 20, 25 dólares Con un potecito De estos Te bronceas tú En tu casa Un poco complicado La parte de acá Abajo de la espalda Pero bueno A eso un día Me grabaré Para que se burlen No sé cómo Pero para que se burlen No huele tan mal No es tan pegostoso Es duradero No queda pachi El color no es Pero quizás Es porque yo compré El tono mediano Y tenía que haber comprado Un tono más oscurecito Oscurecito Esa es una nueva palabra Yo oscurecito Tú oscurecita El oscurecito Son 125 mililitros O sea 4 onces Está bien la cantidad De producto Creo que costó Como 20 dólares Cuando lo compré Para todas estas cosas Que les estoy contando Que yo me estoy haciendo De los productos coreanos Algunas cosas No me han funcionado Porque se me ha alborotado La rosacea Pero bueno Eso es otro tema Me compré estos algodoncitos Que los venden también En las tiendas estas Que son así Más al por mayor Es un blend O sea son dos cosas mezcladas Es algodón Y tiene un poquito de gasa Entonces el producto Que tú le pones No se gasta tanto producto Compré este tamaño Porque venden este tamaño O el grandote Estos son el tipo de algodones Que utilizan en los spas Ok Entonces yo dije Bueno Sin duda deben ser mejores No se bota tanto producto Viene en este cuadradito Me lo paso por la cara Y no boto tanto Me ha durado cantidad Trae 200 Esta marca es Intrinsics Que son naturales Y bueno Mira aquí dice Ideal para Después de tú Depilarte Para ponerte un gel calmante O productos para los faciales Entonces es perfecto Y se cierra la bolsita Y la cosita Y bueno esto ha sido espectacular Porque lo ama No anda botando tampoco La pelucita que bota En las peloticas de algodón Y no es tan caro Porque como lo compré En los sitios estos De Alpormayor Entonces es más barato Este es un descubrimiento Que ya tiene como Un poquito más de rato conmigo Pero como estoy La primera vez que estoy Haciendo este video Se los tengo que decir Esto es lo mejor Este perolito Que ustedes ven aquí Es un stinger Ok Tú le pones agüita hasta acá Esperas un minuto Y empieza ya a salir vapor Es poquito No es para planchar Toda la ropa de tu casa Pero yo odio planchar Ok Tengo la plancha Sé planchar Sí Ajá Pero lo detesto Y hoy en día La ropa casi siempre La mayoría de las cosas Están hechas con un poquito De materiales sintéticos Entonces eso es más fácil Plancharlo con esto Lo amo O sea esto dura Dos segundos Tú echas ese vapor ahí Y sales a la casa Esto me lo he llevado De viaje para todos lados Y me costó Ocho dólares En Groupon Ok Sé que si en Betbas Dan Billion Y esas tiendas Lo venden por veinte dólares Ok Vayan a Groupon Y compren algo Bueno, bonito y barato Y esto es fantástico Y me lo compré Rojo pasión Ok Porque estoy apasionada Este es otro producto Que compré De las marcas coreanas Esto es un protector solar Son mejores Los protectores solares También minerales Tiene 50 de SPF Va buenísimo Con el maquillaje Es muy complicado Conseguir un protector solar Que no choque Con el tema del maquillaje La marca es Misha Y se llama Essence Sun Milk Aquí está Parece cualquier otra cosa Menos protector solar Es blanquito Deja un poquito De color blanco En la piel Pero bueno Nada radical Y si tú te vas a maquillar Pues es todo perfecto Nada Es buenísimo Es buenísimo Lo pueden utilizar Hombres y mujeres Tienes que ponértelo 15 minutos Antes de salir al sol Dice acá Y te lo tienes que Reaplicar cada 80 minutos Yo nunca hago eso Estoy pecando Yo lo sé Es buenísimo Y además Es bueno para la piel Hidrata rico la piel Así que Te lo recomiendo Y también es coreano Y también es más barato Que todos los productos De las marcas regulares Este es mi labial Favorito De este momento Y ya lo rompí Ok Rompí porque lo apreté Demasiado duro Y que para que no se botara Y entonces ahorita No se enrosca allí Entonces no me lo puedo Llevar por la vida Es de la marca Tarte Es un lip paint Es mate Pero no queda seco Como una pizarra No saben lo que es Este labial No sé cuánto cuesta Este color Se llama Birthday Suit O sea Estar en bola Me encanta La textura de este labial En particular me fascina Y me gusta mucho la textura Yo me lo pichirreo Y ajá Y me lo pongo así Y dura muchísimo Entonces bueno Lo recomiendo Solo que no lo apreten tanto Porque lo van a romper Esto fue un regalo Que me hicieron La gente de Urban Decay Es la paleta Born to Run ¿Por qué les estoy mostrando Esta paleta? Ah Daniela Fue un regalo Estás haciendo trampa Las paletas De sombras Yo cuando las compro Trato de buscar Que no sea como que Una sola sombra funcional ¿Ok? Trato de que sea La mayor cantidad de sombras Por un buen precio Y que sea una buena marca Urban Decay Es bastante buena A mí me gusta muchísimo Pero miren esta paleta ¿Te trae cuántas? Tres No sé cuántas Siete por tres Ok Son siete sombras por tres Entonces son siete por tres Tienes veintiún sombras acá ¿Ok? Que tienes desde negro Tienes dorado Tienes ahorita estos Que están súper de moda Entonces me parece Que es una paleta Como bastante completa No tiene colores muy locos A mí no me gustan las paletas Que tienen azul eléctrico Porque cuántas veces Te vas a pintar de azul eléctrico Es una paleta Que tiene marrones Tiene cubrizos Tiene naranjaditos Tiene morados acá Tiene verdes Tiene otros marrones mate Tiene sombras mate Tiene sombras brillantes Tiene un espejote espectacular Hola Mira el espejote Entonces me parece Que es como súper práctica Me gusta la pigmentación No bota tanto residuo Y nada Mira está perfecta Como para viajar Y es demasiado puche El empaque Entonces sabes Sé que esos dos últimos Fueron ñapa Estos dos Este a continuación También es una ñapa Porque saben que yo Nunca me quedo callada Pero es que también Probe este producto Que es de la marca It Y es la CC Cream Y entonces ya estoy Utilizando la CC Cream Los fines de semana Que me da mucho fastidio Hacer el paso del protector La cosa de la paleta La CC Cream Que tiene diferente De las bases Bueno Te ayuda a hidratar Ok Tiene protector solar Tiene color Y la CC Cream Borra un poquito las manchas Ayuda a tu piel A que se borren las manchas Esto tiene además 50 SPF de protección No debe durar tampoco Por los siglos de los siglos Cada dos horas Te tienes que reaplicar esto Yo no lo hago Soy una piche El aplicador es magnífico Es así Y tiene demasiada buena cobertura O sea Se les juro Esto funciona como una base Perfectamente De mis mejores findings De los últimos tiempos Bueno Y otra ñapa pues ¿Por qué otra ñapa? Porque no me aguanté ¿Se acuerdan? Que hace nada en Instagram Monté que conseguí La faja perfecta Es una faja Que tiene hilo Abajo Y se engancha Como un body Por dentro Viene reforzada Como con otra capa La parte de la panza Trae dos tiritas Por si te lo quieres amarrar Como un brasier Pros La faja es Diane La amo La adoro La compré Para la gente que vive Aquí en Miami Un centro comercial Dolphin Hay un kiosquito Así de esos en medio Y bueno Está bien ¿Qué no me gusta de esta faja? Que bueno Obviamente se te va subiendo Y yo quedo embarazada De faja pues Básicamente Se te sube demasiado Aquí en las caderas Entonces Lo que yo me imaginé Que iba a pasar Es que exactamente En esta parte Como aquí está apretadito Se te sale un cauchito Un cauchito yo no lo tengo Entonces está bien Pero bueno Funciona Es bastante funcional La verdad que estoy contenta Esto era como que yo decía La faja ideal Tendría que ser así Y la conseguí Quizás tienen que hacer Más corto la parte de la panty Para que no se te esté Yendo para arriba la cosa Y uno anda ahí Viendo las estrellas Creo que les mostré Un poquito de todo Pelo Maquillaje Cosas así Producticos Cosas que les puede servir Para mejorar Son cosas que me han funcionado Porque lo que no me ha funcionado Para que les voy a decir Bueno también les puedo decir Que no me funciona Pero bueno Espero que les haya gustado Si han probado Algunos de estos productos Díganmelo acá abajo ¿Ok? Muchísimas gracias Como siempre Por haberme acompañado No se olviden De seguirme En todas mis redes sociales Comentarme Estamos más cerquitos De los 20.000 Chamo me ha costado Yo Y tengo unos productos Aquí hacia el ladito Que mira Que ustedes saben Porque ustedes no me hacen Llegar los 20.000 Pero bueno Ahí vamos Los quiero muchísimo Muchísimo Mucho 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 amor Nos vemos la próxima Y nada Bye